Urgencia Urgencia en las paredes Que una escucha en sus silencios Hay urgencia de su voz De los sombrales del recuerdo Y aunque las apariencias Dicen que no pasa nada A mi sombra solidaria Hay una sombra que le falta Urgencia en las tardes Del encuentro clandestino Hay urgencia de cambiar Por quien te está gritando Corazón por la ventana Por quien te está salvando Una ilusión por la corrida Jugando el trapecista Estoy a punto de caer Urgencia de aguantarme El llanto, la respiración Hay urgente desahogarme Los ojos a mi amor Y aunque todo parezca Que estoy dentro De un mal sueño No tengo voluntad Ni soy capaz De abrir los ojos Y no quiero despertar Por quien te está Gente que me quema Que me arde Que me arde Que me apaga Por quien te está gritando Corazón por la ventana Por quien te está salvando Una ilusión por la corrida Volando al trapecista Estoy a punto de caer Por quien te está gritando Por quien te está gritando Corazón por la ventana Por quien te está salvando Una ilusión por la corrida Volando al trapecista Estoy a punto de caer Un punto de caer Urgente Urgente Sol Está salvando Una ilusión Por la corrida Corazón por la ventana Estoy a punto de caer Urgente que me caer Que me arde, que me apaga ¿Por qué te está gritando un corazón por la ventana? ¿Por qué te está salvando una ilusión por la colisa? Jugando al travesista, estoy a punto de ver Jugando al travesista, estoy a punto de ver